Pero ahora está tu perro con mi... A mi mamá, a mi novio, cuando recién se estaban conociendo, el novio le daba como unas tres casas de bombones, casi gordos, y yo agarraba y le comía casi todo. Ella ponía en el tricel, estaba bien concentrado, bien duro. A mí me regaló bombones, me cierro solitos, me pierdo. ¿Eh? No meto en la heladera ni loca. ¿Sabes qué? Vos me meto todo de una. A ver si a la tarde me siento, miro la novela y como... A ver, combinación. Y cuando te levantas a la mañana, sí, tu cara de... Vamos a comer este chocolate. ¿Quién es alérgica al chocolate? Por suerte que no tengo exceso de dulce, porque... No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no...